¡Miradio! 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 Me hace poco loco pero voy en un minuto Vos caborro, solo sos un invento Porque deseicé freestyle Pero vos te desapareces y ves que vas con el aire, ¿entendés? Me parece que tú ya te mato, te arrebato, sos un invento Yo inventé a que no vato Me parece que sigo Y lo tengo que matar a mi amigo, a mi hermano No importa esto, no va a ser el baño Te invento, no va a volarlo ¡Miradio! ¡Miradio! No importa porque yo gano y ya lo calculo ¿Entendés? Me parece que estás perdido En el imperio, allá te das por vencido Chabón, si yo siempre quiero dar más mejor ¿Entendés? Que no podés con mi improvisación y hardcore Por eso sigo con la melodía No importa ver a mi ¡Vos! Vos! 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 Tres, dos, uno, tiempo Rima, acá siempre en la sexta, primero no voy a usar la temática, voy a hacer una respuesta. Entonces tu me rima, quiero pa' la historia, te lo clasifico, perdí en el casting pa' clasificar la clasificatoria. Alto mocho, tirando freestyle, voy a romper todo el bocho, porque mi gran tiene la filosofía. Este es un mocho de mierda, pero a su rancho le inventa otras teorías, que nadie las conoce. Tiro freestyle, me parece que vos sos alto pose, entonces vos sabés que soy un agricultor, y yo si dispendés a vos porque soy un gran escultor, y le dame, saliste bien fallado. Hay una pieza que va a salir mucho más que improvisado, entonces vos sabés que es que go al compadre, él no es un bobólico, tiene un cromosoma por demás, es bueno, es bueno a los calchinos. No son cromosomas de más, pero los padres son primos. ¡Bien! ¡Aplausos, deja, dale! ¡Vamos un aplauso para los pobres! ¡Gol! 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 3, 2, 1, 10, go! cuando viene en el rap y se tira mi vida, entonces en el rap vos me la casamos, pero en el rap vos me la casamos, y todo el tiempo pasado, no podes calar una, le pego al bicho, vos sabés que yo me llevo, si no es sobre la esquina, me tiro frita, mirá a galla, yo patroto en mi barrio, tierra de tierra, vos andate para la playa, así va, pisar a guerra, entonces tiro frita, que te lavo de onda, entonces yo te mato rato en toda la forma, va a la playa, ese castillo en forma de pulmón. si no vivía antes en el free, pero ahora aprendí a vivir, ser de lo bueno, y yo te clavo el veneno, para confiar tengo la habilidad, tu cremosema vino fallosa, mi sexualidad, que este chabón te pueda crecer, y aplastarte, demostrarte con mi arte, que te puedo matar, y dar siempre esta clase, esperando el alabaza, siempre rapear mejor, 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 que yo chabón, no, a ella si le dijo, que no tenía que vivir, soy la melodía sol, que mierda es una cara fuerte, que verdad, es verdad que la barreaban, pero nada que sí, la re barreaban, la madre, la madre, y todo bueno, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, No puedo porque este solo es un don, mi servidor, puede ser que le me traje al corte, me importa porque la estructura dura y soy mejor, ok, puedo crecer y ver que tu futuro es duro, por eso lo vas a creer, ok, hablamos de Santo Tomo y de Santa Fe, vos crees en mi entonces, por eso me tienes fe, por eso yo te gano del revano y por eso te digo que soy mejor que vos hermano, no me quiero creer superior que nadie, igual tengo más hardcore que este freestyle, ok, hablaba de hardcore, de las rimas, igual te lo duele y le das tu, es decir que en cada rima va a su cabeza, yo te digo que siempre tengo la sol, brutal, esa es que yo te gano, tío, yo no te tiro Uy, yo te amo, tío, 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 tío So, Mirco,quimado, Mirco, al paso, al province sin que me so l'pede, Como les pego siempre a los cuatro tiempos Tengo libertad, vos tampoco tenés el aliento Entonces tiro Freestyle que siempre intercalas Y la ciudad es tuya por lo menos cuidarla Ves como caigo, acá siempre sobresalgo Hablar de la ciudad si nunca aportaste algo Entonces tiro Freestyle que se me de marallo Tiro Freestyle yo nunca me consideré racho Entonces está para la larga Me parece que nunca vos encontraste Entonces tiro Freestyle más que cebado Salto, tu naricante, yo lo dejo de lado Salto, un aplauso loco